Cantaba Jehová Cantaba Jehová El agua brotó, brotó de la peña y el agua brotó Brotó de la peña y el agua brotó Brotó de la peña cantaba Jehová Cantaba Jehová y el mar dividió Pasaron en seco y el mar dividió Pasaron en seco y el mar dividió Pasaron en seco cantada Jehová Cantaba Jehová Cantaba Jehová Cantaba Jehová Cantaba Jehová Un cantico nuevo cantaba Jehová Un cantico nuevo cantaba Jehová Cantaba Jehová Maná descendió Enviado del cielo Maná descendió Enviado del cielo Maná descendió Enviado del cielo Cantaba Jehová Cantaba Jehová Y el agua brotó Y el agua brotó Y el agua brotó Brotó de la peña Y el agua brotó Brotó de la peña Cantaba Jehová Cantaba Jehová Y el mar dividió, pasaron en seco Cantaba Jehová, cantaba Jehová Victoria nos dio sobre el cananeo Victoria nos dio sobre el cananeo Victoria nos dio sobre el cananeo Cantaba Jehová, cantaba Jehová